Hola, soy Laura Lara, profesora de Historia Contemporánea, Premio Algaba y comunicadora en los medios. Hoy vamos a hablar de las primeras manifestaciones artísticas humanas que precisamente estaban relacionadas con la representación de animales. Así vemos en la cueva de Altamira, que fue descubierta en 1879 por una niña, María Sández Autuola, que paseando por Santillana del Mar con su padre Marcelino le dijo en un momento, mira papá, bueyes, era esa capilla sistina del arte cuaternario, del Paleolítico Superior, donde están reflejadas esas primeras improntas de manos humanas, probablemente de mujeres y de niños, nueve de ellas están ubicadas en la totalidad de la cueva, ocho en la sala de polícromos y una al final de la caverna, y tres de las mismas se han hallado muy recientemente. Esos animales que estaban vinculados con la magia simpática, con el intento del ser humano de propiciar la caza para así también poder alimentarse, después fueron sustituidos por otro tipo de pinturas más abstractas. Eran esas muestras del arte esquemático, levantino, andando en la prehistoria camino del neolítico, y en esa etapa en la que se produce la revolución, en la que se desarrollan la agricultura y la ganadería, observamos ese gran aliento humano por conseguir domesticar a los seres vivos, fueran fauna o fueran flora, un intento de racionalizar el ciclo de la naturaleza. Y llegando ya a la edad de los metales, encontramos esos vasos campaniformes, que son los protagonistas de una exposición que en la actualidad se puede contemplar en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares. Un brindis por el príncipe, se titula esa exposición. ¿Por qué no decir un brindis por la princesa? Vasos campaniformes, del Volga al Estrecho de Gibraltar, desde hace 4.000 años, que también servían para realizar ofrendas de cerveza y de otros víveres a los dioses, para propiciar el buen desarrollo de la metalurgia. Haciendo un paréntesis en el tiempo, pensemos que somos capaces de viajar a la fragua de Vulcano de Velázquez, entrar en esa estampa en la que aparece Apolo, y conseguir, a través de la propiciación de esa magia simpática, que el trabajo de esos seres de hace 4.000 años fuera propicio.